Y William y Ease siguen en plenas filmaciones de su serie Time Poe, por lo cual se actualizó con estas lindas publicaciones. Si hablamos de William, el de las confianzas, quiero decirles que él publicó esta foto diciendo que su cuerpo ya no pesaba tanto. Y esto tenía que ver porque él estaba bien sentado en el regazo de su pareja Ease. Algo que no recordó las múltiples veces en las que Ease se ha quejado que le duele la espalda, le duele las piernas. Y pues es lógico, misielas, si se la pasa cargando a diestra y siniestra a su pareja. Pero esto demarca una vez más las increíbles confianzas en esta relación porque William cayó primero, así que siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de los Maya Awards y es que misielas a solamente unas horas de haber visto a Wynn recibir su premio en los SDA. Pues quiero decirles, el día de hoy él recibió el galardón a Mejor Actor del Año. Esto es debido a su participación en The Enigma The Series, por lo cual los fans se sintieron muy felices. Wynn otorgó un discurso desde Corea del Sur diciendo lo agradecido que se encontraba. No solamente con los fans, con su familia, sino también con la empresa que le ha dado múltiples proyectos. Por lo cual nosotros estamos muy orgullosas por él y sin duda les vamos a informar todo al respecto. Ahora vamos a hablar de otros de sus compañeros, en este caso de Earth y pues y misielas. Él ganó como Mejor Actor de Reparto de Apoyo. Pues en su discurso dijo que no podía sentirse más orgulloso de haber mejorado tanto sus habilidades actorales. Y que el día de hoy lo premiaran pues justamente con este galardón. Y por lo cual nosotros nos sentimos felices. De hecho, Mix se dedicó durante todo este día a apoyar a Earth durante todo el evento. E incluso él tuvo una rueda de prensa en donde se le preguntó si él tenía algo especial que hacer la próxima semana. Era básicamente debido a la graduación que se va a llevar a cabo la próxima semana de Mix. Y pues él dijo en sus palabras que se sentía muy orgulloso. Y pues dijo que será un acontecimiento muy especial exclusivamente. Porque Mix se graduó con matrícula de honor. Y Earth dijo que para él es muy importante porque él conoce a Mix desde la secundaria. Él dijo yo lo he visto durante 10 años como se esfuerza. Y pues por supuesto si quieren le llevo el premio para que él también alce a Mejor Actor. Y pues con esto podemos estar más que confirmados que Earth asistirá a la graduación de Mix. Porque lo dijo el día de hoy. Así que mis cielas, nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de otro de sus compañeros que también recibió un premio. Y vamos a hablar de Jimmy. Y es que él recibió junto a Pia Joff el premio por Last While a Mejor Serie del Año. Por lo cual en su discurso agradeció a su pareja. Así, a los premios Maya, a los fans por todo el ahínco, el apoyo, el esfuerzo. Él dijo que realmente agradece a toda la gente que se dio el tiempo de ver esta serie. Y pues por supuesto que los llevaron a obtener un calardón tan grande como estos a la serie del año. Y pues sí mis cielas, él ocupó este espacio no solamente para agradecer, para enviar fuerzas a su país. Y es que justamente Tailandia se encuentra en este momento en inundaciones. Hay muchas personas afectadas. Y él se refirió a esto diciendo que les mandaba la fuerza, el apoyo que necesitaban. Él no solamente ocupó el espacio de la rueda de prensa. Sino también luego los medios lo agarraron. Y pues básicamente le preguntaron qué quería decirle a Sia. Dijo que realmente Sia no asistió por razones de fuerza mayor. Él iba a ser anchor. Aún así dijo no te preocupes que nosotros recibimos el premio por ti. Y por lo cual los fans se sintieron muy felices por el vínculo que ellos poseen. Uno de los deseos de Jimmy y Sia como pareja desde el comienzo. Fue que Pia Joff reciba su premio físicamente. Y el día de hoy esto se convirtió en una segunda realidad. Por lo cual la gente se siente muy feliz de ver lo agradecidos que son ellos dos como actores. Por lo cual nosotros estamos orgullosísimos. Y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Only One y su final. Y es que mis cielas enmarcados en que Wang Shen se dio cuenta. Qué cosas sentía por Yan Tian que no eran precisamente de hermanos. Pues ahí marcó la línea fija que ya vimos en la novela. La distancia que tanto nos iba a doler. Y pues que llegó en el episodio final sobre la historia de Wang Shen y Yan Tian. Pues quiero decirles que tan pronto surgió el final. Tan pronto surgió la inconformidad. Gran parte del lado internacional mencionaron que el final fue algo sin palabras. Que nadie esperó que terminara de esta manera como una continuación. Ni siquiera podemos denominar que esto fue un cierre. Pero el lado más inconforme aquí fue el lado asiático. Ellos en Weibo mencionaron haciendo un super topic. Reclamándole al director. Decían que cómo pudo hacer un final que no fue basado en la novela. Que principalmente esperaban que el punto de partida para la segunda temporada. Fuera el reencuentro de Wang Shen con Yan Tian. Y al final ni eso tuvimos en los últimos minutos. Ellos mencionaron que fue sumamente devastador. Ver que una serie que empezó tan bien. También terminara con un final que nos dejó a todas pensando muchas más cosas. Esto provocó que los fans instaran al director que cambie el final. Incluso le advirtieron que lo iban a demandar. Porque según ellos era un engaño al consumidor. El hecho de que haya promocionado. Que iba a tener un final determinado. Y al final haya cambiado todo. Ellos estaban sumamente enojados. Y dijeron incluso que Don King tiene un montón de trabajo. Como para dedicarse a hacer una segunda temporada. Ellos mencionaron que podría ser esto algo imposible. Sobre que piensa el director al respecto. Incluso la plataforma que emitió toda la serie. Le pidió al director que por favor nosotros necesitamos una segunda temporada. Y el director otorgó una respuesta a través de Instagram Stories. Él mencionó que él nunca dijo adiós dentro del final. Él dijo nosotros dijimos si vamos a volver a encontrar. No tienen que preocuparse. Por lo cual los fans esperan que realmente en la segunda temporada nos den un desenlace feliz. Por lo cual mis hielas nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Jin War. Y es que ellos estuvieron invitados al Crew Pride. Y pues aquí mis hielas. Ellos dieron una entrevista muy conmovedora. Hablando de su serie. Y es que ellos básicamente desde Jin mencionó. Que la serie J exclusivamente Jack and Joker. Ellos ni siquiera la querían clasificar como una serie BL. O como se conoce como J. Él dijo que realmente esta ramificación o este sesgo que siempre se hace a las series BL. Ya no debería existir en un país donde se supone que existe mucha diversidad. Jin también mencionó. Que sobre las ganancias de esta serie son realmente algo incierto. Lo cual ellos creen que no van a recuperar el dinero que ellos invirtieron. Aún así dijeron que la mayor satisfacción que tienen. Es que la serie les guste a sus fans. Y es todo lo que piden. Además de eso War mencionó que quería agradecer muchísimo a los fans. Por siempre constituir un muro. Una forma de protegerlos. Sobre la relación de Jin War. Ellos si hablaron el uno para el otro. Jin mencionó que incluso si ya no están juntos. Si en el futuro ya no tienen la oportunidad de trabajar en una serie juntos. O en algún tipo de proyecto. Se le desea todo lo mejor a War. Pero él dijo por encima de que quizá en algún momento tú y yo ya no trabajemos. Yo voy a estar ahí apoyando tus sueños. Para que logres todos tus objetivos. Yo estaré contigo alentándote. Por el lado de War hacia Jin. Dijo prácticamente lo mismo. Que se preocupa mucho por la salud de Jin en este momento. Y sobre todo le deseaba todo lo mejor. Dijo que espera que hasta los 70 años. Ellos puedan seguir caminando juntos. Pueden hacer muchas cosas. El uno al lado del otro. Sin tener que separarse. Aquí se les preguntó. ¿Qué denominación les queda mejor? Si una pareja o una alma gemela. Por el lado de War dijo que esta asociación de ser pareja. Le resulta más sostenible. Que decir que son una alma gemela el uno para el otro. Mencionó que siendo pues una pareja. Puede esta denominación constituir. Desde ser amigos, hermanos o lo que sea. Así que nosotros podemos decir siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Apo y Ton. Quienes fueron representando a Beyond Cloud para Manzwan. Y es que ellos tuvieron una rueda de prensa. En donde pues a Ton se le preguntó sobre sus futuros trabajos. Y pues básicamente Ton mencionaba. Que él tiene tres proyectos garantizados. Miren ustedes mis cielas. Él dijo que si bien no puede hablar mucho de esto. Porque están en fases de discusión. Pues sí eran garantizados. Sobre su decir muchas personas orientaron. Que quizá Ton provea las novelas. Porque él es un escritor. Y pues por otro lado la gente se emocionó. Pensando que quizá en el 2025. Nosotros tengamos nuestra serie Pontón. Cosas que nos tienen sumamente entusiasmadas. Por el lado de Manzwan. Ellos ganaron a mejor película del año. Y pues una mención especial. Nuestro querido Apo ganó oficialmente a mejor actor protagónico. Y pues sí mis cielas en su discurso de aceptación. Todos notamos lo merecido que es este premio. Para una persona que ha estado 10 años en la industria. Y pues Apo dijo que realmente actuar es lo que más le gusta. Le llena en la vida. Dijo si no me permitieran actuar. Realmente yo ya no estuviera en este plano terrenal. Yo ya estuviera en el cielo. Porque yo nací para actuar. Y pues lógicamente mi vida se centra en mi trabajo. Él dijo que ha puesto su corazón y su alma en cada producción. Que se siente muy feliz de continuar en Beyond Cloud. Y haber pertenecido al elenco de Manzwan. Sobre la ansiada pregunta. Shiny. La serie Biel de Miley Apo. Pues quiero decirles que Apo habló de sus futuros proyectos. Entre ellos la película que él filmó anteriormente. Donde tenía bigote. Y él mencionó que esta película se prevé salga en 2025. Por otro lado cuando le preguntaron sobre Shiny. Él dijo esta es una serie de Beyond Cloud. Y pues cuando le preguntaron si es una serie Biel o de qué trata. Pues él dijo que justamente es del corte Biel. Dijo está centrada en los hombres. Y es una colaboración con el Ministerio de Comercio. Él dijo que prevé que esta serie salga a mediados o finales del 2025. Sobre el casting. Aquí fue algo devastador para los fans. Porque Apo mencionó que si bien él está confirmado dentro de esta producción. Ellos ni siquiera han fijado a nadie aún para este proyecto. Él dijo que se prevé que se elija el elenco. Y esto tiene que hacerlo sabiamente. De hecho Ton incluso dijo. Que el elenco tiene que ser pensado dos, tres veces. Para que la gente se sienta feliz. Y si con las palabras de Apo y Ton. Los fans se han comenzado a cuestionar. Si de verdad Mai y Apo van a protagonizar esta serie. Así que esperemos a ver qué pasa. Pero sin duda nosotros les vamos a informar todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Daishun. Y es que a todo el mundo nos sorprendió la publicación de A-Plan. Y es que ellos mencionaron que van a tener un evento con The Boyfriend. Y pues cuando la gente comenzó a preguntar si esto era Daishun. Daishun. Pues ellos pusieron como pista esto. Que si ustedes lo deletrean. Pues parece que dice Daishun. Pero le pusieron una estrellita de más. Por lo cual los fans se preguntan si este es un evento de pareja. Es un evento con todos los chicos. Pero sin duda Daishun se consagran actualmente como una de las parejas reales más exitosas. Sin duda les informaremos todo acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de Emi. Una de las protagonistas de GL para 2025. As The Series. Y pues quiero decirles que ella es tan linda con los fans. Que incluso se dio tiempo en el evento que tuvo para ir a saludarlos. Y recibir todos sus regalitos. Algo que hizo que los fans le rompa el corazón. Es justamente esta parte en donde Emi abrió una cadenita. Que tenía una foto de ella con su perrito. Y pues si mi cielo a ella le conmovió tanto este regalo. Que justamente se le salieron las lágrimas. Por lo cual los fans denotan el lindo corazón de Emi. Y les corresponden a la nueva generación también de GMMTV. Por lo cual nosotros les vamos a informar todo acerca de sus proyectos.